José Narro Céspedes, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II, presenta los dictámenes 12, 13, 15 y 16 en una sola intervención, hasta por cinco minutos. Con su permiso, presidenta. Los cuatro dictámenes en materia de seguridad social que se ponen a su consideración tienen el siguiente objetivo. Primero, el primer dictamen de ellos, en materia de capacitación para el trato digno y eficiente a derechohabientes, busca ampliar el derecho humano a la seguridad social. Antes que nada, debemos reconocer la existencia de este derecho. Consideremos que existen diversos acuerdos y convenios internacionales que enmarcan a la seguridad social como un derecho humano básico. Ejemplo de esto son los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se determina que toda persona tendrá derecho a la seguridad social. El artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Estipula que los estados, que los estados parte en el presente pacto, reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, mientras que en aquella legislación, en nuestra legislación mexicana, se establece el derecho a la seguridad social en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Como podemos ver, la seguridad social tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad. Asimismo, debemos de lograr una eficiencia en el servicio. Para ello es relevante reconocer y valorar el objeto de este dictamen, ya que debemos garantizar que los derechohabientes reciban un trato justo y digno y sin discriminación en todas las áreas. Estas modificaciones legales no buscan sólo asegurar la mejor atención para los derechohabientes, sino también fortalecer el funcionamiento y la calidad de los servicios que prestan las dos instituciones faluartes encargadas de la protección social en nuestro país, que es el Issste y es el Seguro Social. El segundo dictamen de estos proyectos es en materia de reestructuración y beneficios para el pago, donde se propone elevar a rango de ley un modelo de cobranza social sin intermediarios que integre el programa de reestructuración y beneficios para el pago y cobro de los créditos acorde a las posibilidades y alcances de los trabajadores. La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. Es el centro social, emocional y económico y debe garantizar seguridad y dignidad. Este derecho se encuentra reconocido en instrumentos internacionales, así como a nivel nacional dentro de la Constitución, donde se establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Por razones históricas, el Estado mexicano creó diversos medios de acceso al derecho a la vivienda para aquellos trabajadores asalariados. Ejemplo de lo anterior es la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Infonavit. Sin embargo, dichas opciones no han sido suficientes para atender y dar respuesta a la problemática que se ha agudizado para los trabajadores acreditados, la cual ha deteriorado de alguna forma su capacidad económica e incluso emocional para poder cumplir con sus obligaciones crediticias. Por lo anterior, este cambio será un paso fundamental que brindará certeza jurídica y garantizará su observación y cumplimiento de la protección de la vivienda de los trabajadores que constituye su patrimonio familiar. El tercero de estos dictámenes, en materia de aseguramiento voluntario para personas trabajadoras independientes, propone establecer la base legal para que las personas trabajadoras que no están sujetas a una relación de subordinación puedan incorporarse de manera voluntaria al aseguramiento integral. Entre 2005 y 2022, los trabajadores independientes aumentaron de 9.9 millones a 12.9 millones, representando un incremento de más del 31 por ciento, lo que significa que una de cada cuatro personas ocupadas en el país son trabajadoras por cuenta propia, de las cuales el 39 por ciento son mujeres y el 61 por ciento son hombres, representando un segmento de la población que ha sido tradicionalmente excluido de la protección que brinda la seguridad social. Ejemplo de ello es que únicamente el 0.1 por ciento de los trabajadores independientes por cuenta propia cuentan con acceso a servicios médicos. Por lo anterior, este proyecto será un paso fundamental para el beneficio y cuidado para aquellos ciudadanos que participan en la actividad económica del país, con independencia de las características laborales. Quinto y último de estos dictámenes, en materia de eliminación de restricción para pensiones de hijos adoptados, tienen la finalidad de suprimir la disposición que limitaba a los hijos adoptivos a recibir la pensión por orfandad. La pensión por orfandad a nivel internacional es importante para proteger los derechos y el bienestar de los niños que han perdido a uno o ambos padres, contribuye a prevenir la pobreza infantil, a promover la igualdad de oportunidades y a brindar estabilidad emocional y social. Además, está en consonancia con los principios de justicia social y derechos humanos reconocidos en tratados y convenciones internacionales. Dicho lo anterior, la limitación que se establece en el acceso a las pensiones por orfandad para niños y niñas adoptivos era inconsistente con los tratados y convenios internacionales que protegen los derechos de las niñas, niños en nuestro país, incluida la Convención sobre el Derecho del Niño y de la Niña. Por lo cual, eliminar este tipo de disposiciones es importante para garantizar la igualdad de derechos, promover la adopción, proteger a los niños adoptivos y a las niñas adoptivas y a sus familias y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Por todas estas consideraciones, la aprobación de estos dictámenes contribuye a la construcción de una sociedad más justa, digna y equitativa que proteja los derechos y el bienestar no sólo de las personas trabajadoras, sino también de sus familias y de las niñas y los niños de nuestro país. Por eso, los convocamos a todas y a todos ustedes a votar a favor de estos cuatro dictámenes que modifican la ley para proteger y garantizar los derechos humanos de las familias, de los trabajadores y de sus hijas y de sus hijos aquí en México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.